Un partido, un final del partido en el que Uruguay suplica el final, desea definitivamente el final. Jugadores que con las manos en las rodillas, como Cáceres que entró en el segundo tiempo, miraba cómo tocaban al lado de él. Equipo que de lo físico, fundido. Flor de paliza nos dio Brasil, nos humilló, nos bailó, nos metió cuatro goles, la sacamos barata, Muslera atajó, otros tantos, Brasil nos da flor de golpe, Uruguay en el quinto puesto, pero sin línea futbolística, sin autoridad, va puleado por Argentina, va puleado por Brasil, viene Argentina ahora, viene Bolivia que remontó en la altura de La Paz, olvidable partido de Uruguay en Brasil, ha ganado Brasil, Brasil 4, Uruguay 1. Desolador el presidente de Uruguay, la verdad que una derrota categórica, pudo ser una goleada histórica, hoy pudo ser una catástrofe, entre, yo diría, los lujos necesarios de Brasil y la actuación de Fernando Mulera en el peor momento colectivo, evitaron que nos hicieran 8 o 9 goles. Jamás pudimos limitar al rival, jamás pudimos competir con Brasil en la jornada de hoy. Y la realidad es que las señales que muestra la selección son cada minuto peor. Y esto lleva, por lo menos, a un análisis de la situación global. Real, 1 de 9 en la triple fecha de octubre, 7 goles en dos partidos recibidos, apenas un gol a favor de tiro libre. Luis Suárez, que creo que fue, en líneas generales, el mejor delantero que hemos tenido en la triple fecha, y el mejor jugador de Uruguay, por más que hoy en el partido tampoco pudo destacarse por lo aislado que estaba, pero graves errores del técnico en la conformación del equipo, rendimientos muy bajos, malas reformulaciones en los planteos también, dentro de los trámites, y responsabilidad grande también de los futbolistas. En algún caso, por los bajos niveles físicos que han mostrado. Pero también la falta de coherencia en algo que él habló mucho, en el tema de gestionar aspectos físicos que nunca lo hizo, y que lo hizo cada día peor en esta triple fecha. Ahora, toca a fondo Uruguay, es la peor situación de la eliminatoria, que la arrancamos allá en octubre, con una goleada fea con Ecuador, pero que tuvo capacidad de reacción con Colombia. Después la más floja venía siendo la de junio, con aquellos empates con Paraguay y Venezuela. Pero me parece que ahora sí, más allá de que los rivales son superiores, la forma de competir de Uruguay está en el peor momento, y habrá que analizar muy bien qué dicen los jugadores, y qué señales muestra el técnico, porque yo no sé si hay mucho más tiempo. Hoy estamos en zona de competición, y la seguimos peleando de lo numérico, pero no desde el nivel de juego. Quiero transpolar esto, en un rato nos vamos a extender en el comentario, pero quiero transpolar esto a los grandes de nuestro fútbol. ¿Qué pasaría si los grandes perdieran frente a rivales directos, en este caso hacia el rival de siempre, dos partidos seguidos siendo vapuleados, bailando? Seguramente serían resultados saca técnicos. El nivel de la selección en esta triple fecha, por lo menos a mí me hace pensar que la Asociación Valle del Fútbol tiene que analizar seriamente si el cuerpo técnico está pronto como para revertir esta situación. Ahora es momento también de la Asociación Valle del Fútbol de analizar si estos resultados, si la forma con la que se dieron estos dos resultados justifica analizar el futuro. Es de las peores goleadas, de los peores partidos, de las peores fechas del eliminatoria desde que Tavares es el técnico. Va puleados. Pero va puleados a tal punto que el equipo pedía casi a gritos que se terminara de una vez. Sin ninguna esperanza. Es un aspecto clave del juego. Sin recuperación de pelota. Sin marca en la defensa. Sin, otra vez, sin generación de fútbol en el ataque. Y aparte, físicamente, con un equipo totalmente fundido, planchado. Por eso digo, ayer hablamos con Nacho Alonso, ayer o antes de ayer, el último al arco. Se deslizó la pregunta, ¿qué pasaba? Dijo, de ninguna manera, me imagino, replantearme la continuidad del entrenador. Yo no tengo por qué, ni lo haría, pedir la salida de una persona que está trabajando. Pero sí creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol debe analizar realmente si el cuerpo técnico, si ven al cuerpo técnico, claro, como para poder revertir esta situación con este grupo de jugadores. Uruguay no compitió, ni hoy, ni contra Argentina. Dos conclusiones fuertes para un país que constantemente cree que antes de arrancar una Copa América tiene que ganarla y que cuando se va al Mundial tiene que el equipo estar por lo menos entre los cuatro o entre los ocho. La realidad es esta. En este presente estamos así. Venimos de una Copa América en la que tampoco la definimos y cuando terminó la Copa América recuerdo la conferencia de prensa de Tabárez. Dijo, detectamos el problema. Ahora vamos a atacar para buscar la solución. Vamos a atacar la solución. Vamos a buscar la solución. Después de eso vinieron dos triples fechas. Seis partidos. Después Andrés repasará los puntos que este equipo logró en estas seis presentaciones. Pero pensando rápido en la primera triple fecha empatamos uno, ganamos dos, hicimos siete puntos, pero jugamos frente a un equipo que en ese momento era el peor de la eliminatoria junto con Venezuela, Bolivia, Cali, ganamos a Ecuador en la hora, en la última y perdimos con Ecuador de visitante. En la segunda fecha de nueve puntos hicimos uno. O sea que hicimos ocho unidades sobre un puntaje de dieciocho. Es una muy mala, es un muy mal retorno a la clasificatoria hacia la eliminatoria después de la Copa América. Si me quedo con aquella frase de Tabárez que dijo entender el error, lo encontró el problema pero que lo iba a solucionar, mi respuesta es no se solucionó y los problemas se agravaron o mejor dicho aparecieron nuevos problemas. El equipo hoy, no me quiero extender a la triple fecha, quiero analizar inicialmente lo de hoy, no compitió, corrió atrás de las sombras de los jugadores de Brasil principalmente en el primer tiempo. Un equipo que nunca agarró la pelota por eso entendí los cambios para reforzar el medio. Lo que no entendí fue la salida de la cruz, el único con un cambio de ritmo, una leve aceleración y arriesgando algo con la pelota de mitad de cancha hacia adelante. Pero sí quedaba claro que vos, el equipo no podía correr si no caminaba y para caminar en ese partido había que recuperar la pelota porque no la tocaba Uruguay, no la tocaba. Incluso cuando Brasil lo invitaba, lo provocaba a que viniera a presionar, Uruguay iba, compraba el regalo que Brasil le daba y lo iba a buscar a presionar en la salida de Brasil y los brasileños mostraban la facilidad técnica, los recursos para salir, siempre tocando y con Uruguay todavía muy adelantado y desarmado. Hasta en eso hoy Uruguay fue ingenuo. Yo creo que este equipo no cumplió con ninguna de las expectativas que son básicas para poder ganar un partido y más en este alto nivel. Primero, un equipo que tenía que contener, formó dos líneas de cuatro, no marcó nunca. Segundo, la defensa de los peores partidos, pero de los peores partidos. Muy mal en el primer tiempo los dos laterales, sustituidos lógicamente, podían hasta haber sido sustituidos en el primer tiempo porque el descalabro era enorme. No perdían ante superioridad numérica, perdían en el mano a mano. Primero, Viña, cada vez que le enganchaban iba a la falta y faltas fuertes. También Nandes, cuando arrancó el partido y Neymar jugó contra él, lo sufrió horrible, horrible. Conclusión, lo sacó en el entretiempo. Los dos zagueros bancaron los 90 minutos, jugaron realmente muy mal, muy mal. Fuera de forma, lentos, ni siquiera, yo vuelvo a lo mismo, no voy a hacer la apología de los golpes arteros ni de la violencia, pero fuera de tiempo hasta para querer ir a cortar. Muchas veces les tocaron en el área, donde obviamente no hay que cortar, les tocaban en el área al lado y los jugadores no tenían reacción, Godín y Coates. Ninguno de los dos tenía reacción, reacción física. El otro aspecto también para criticar. El equipo no aguantó físicamente, pero no aguantó ya en el primer tiempo. No aguantó en el primer tiempo. Entonces, a esto hay que agregarle que hoy el técnico decidió jugar con Suárez y con Cavani por poner los pesos pesados, tenían que ir arriba. Mucha gente también avalaba que era un partido para Cavani, que era un partido para ponerlo de vuelta con Suárez. Los momentos otra vez nos bajaron a tierra. Suárez que corrió un montón, que hizo un esfuerzo bárbaro en toda la triple fecha. Acá sí me extiendo, en toda la triple fecha. Cavani que estuvo bajo en toda la triple fecha. Fueron futbolistas que demostraron una vez más que este presente que tienen nos obliga a darle juego a un juego más servido al que le dábamos antes. Ya está claro que ser vertical como en el 2010, 2014, 2016, ya no les sirve a ellos. Ya no es el juego de ellos. O nos ayornamos para las debilidades que hoy en día tienen, que antes no la tenían, o definitivamente los vamos a hacer sufrir el partido. Porque yo creo que de los dos hubo uno hoy que lo sufrió, Suárez. Corría sin la pelota, corrió casi siempre sin la pelota, no agarró la pelota. Son muchos los problemas. Son notablemente fáciles de divisar los problemas. Por lo menos desde nuestro lugar, con la frialdad que a veces nos da, estar sentados frente al monitor o ubicados en una cabina. Ahora, esta realidad yo no la había visto hace mucho tiempo en la selección. Por eso creo, no quiero decir que es el peor momento del ciclo Tavares porque seguramente va a haber otros por tantos años, son tantos años, seguramente va a haber otros tan duros como este. Sí digo que en un ciclo tan largo, en este último tramo, yo nunca vi a Uruguay ser tan poco competitivo en dos partidos como en estos. llevarse dos tremendos bailes como contra Argentina y hoy contra Brasil. Lo de hoy de Brasil hizo que lo de Argentina no fuera tan malo porque lo de hoy fue espantoso. Espantoso. No pido de ninguna manera que se saque un entrenador. No lo pido con ningún equipo. Pero yo sí creo que quienes dirigen a la Asociación Uruguaya de Fútbol tienen que analizar de verdad este momento. Y este momento es analizar como pasa con los clubes. El cuerpo técnico, este cuerpo técnico con los jugadores en este momento pueden revertir esta situación que hoy ya sí cambió. Hoy Uruguay está en una zona de repesca. Ya perdió el cuarto lugar, perdió el tercero. Hoy el cuerpo técnico está claro, está con fuerzas, detectó realmente el problema, le encuentra una solución como para que esto se revierta en la doble fecha que viene que es difícil y capaz que es tan difícil como esta. La respuesta la deben tener quienes dirigen a la AUF. Capaz que nunca pensaron que tenían que en algún momento de su ciclo replantearse la continuidad de un cuerpo técnico que hizo historia en la selección. Pero que en este momento, en el presente, se los nota totalmente desnorteados. Y un último concepto antes de empezar a escuchar a Federico. en esta triple fecha yo encontré como nunca me había pasado en mucho tiempo malas decisiones y malas lecturas de juego por parte del entrenador. No recuerdo si hizo los 15 cambios que le permitió reglamento si lo divido en estos 3 partidos 5 por partido. Pero sí creo que a diferencia de varios partidos no le funcionaron yo creo que le había funcionado el 10%. Lo vi disminuyendo el rendimiento colectivo por malas decisiones de variantes. Lo vi a Tavares equivocarse con las estrategias para encarar los partidos. Esto fundamentalmente en Argentina. Contra Colombia metió mano en el ataque y lo destruyó al ataque. Hoy contra este equipo de Brasil otra vez una planificación errada con dos delanteros que necesitan juego. No le dieron nunca juego. Confió en Nande como lateral derecho y fue muy vulnerable. Confió en Vini en lugar de Piquerés muy vulnerable también. Se equivocó una vez más. Esto es un error ya repetido. Volvió a encapricharse con la lista corta y la lista corta le demostró que hoy por ejemplo si hubiera tenido algún otro zaguero en el banco lo hubiera puesto porque los dos zagueros estaban liquidados físicamente. Entonces son varios los errores que el técnico para mi gusto por primera vez en mucho tiempo cometió en esta triple fecha. Yo creo que la realidad la preocupante realidad que tiene la selección uruguaya de fútbol obliga a que la selección uruguaya de fútbol en este momento por lo menos analice si el cuerpo técnico está claro en cuanto a las decisiones y con fuerza para poder revertir este momento lo tienen que por lo menos analizar y tendrán que demostrar las personas que están al frente del ejecutivo que habitualmente están muy abocados a lo que pasa en la selección muy abocados a lo que pasa en la selección y no tan abocados al desastre que está pasando en el fútbol uruguayo en nuestra competición tendrán que demostrar si están preparados para conducir desde su área dirigencial a la selección en un momento dramático en un momento no tan dramático pero en un momento grave un momento que realmente tiene que llevar a un análisis que hasta ahora yo creo que nunca se vieron obligados a hacer es un momento de preocupación tengo claro lo que viene en el 2022 que vienen más partidos que uno puede creer que deberían ser ganables pero ojo porque podemos llegar al 2022 en un sexto puesto en este momento podemos llegar en un sexto puesto señores desolador lo de hoy desolador la verdad una derrota 4 a 1 que pudo ser catastrófica si no fuera por la falta yo diría de efectividad de Brasil en los momentos que dominó y por la actuación de Fernando Mulera que más allá de que se le pueda cuestionar alguna reacción en el arranque del partido después fue una figura bárbara para evitar que hoy Brasil nos hiciera 8 o 10 goles y uno no exagera porque en situaciones de gol Brasil llegó 14 veces al arco de Uruguay y Fernando Mulera tuvo 9 tapadas la verdad que se habló mucho de Uruguay Argentina y teníamos la expectativa de un cambio si uno no conociera a los jugadores que integran a la selección nacional viendo el partido mi impresión es que le soltaron la mano a Tavares mi impresión es que ya el mensaje no llega mi impresión es que este equipo está fundido físicamente anímicamente y que no creen en la línea de juego del técnico y que modificó estrategias formas de jugar sistemas pero ya el mensaje no le está llegando a los jugadores y hay momentos que son anímicos y se nota que este cuerpo técnico en este momento no está pudiendo sacarle lo mejor a los jugadores esta es la triple fecha más terrible porque estamos haciendo 1 de 9 yo recién me anotaba un poquito lo que ha sido la progresión desde octubre del 2020 que empezó la eliminatoria hasta este pasaje el año 2021 en la eliminatoria hemos hecho 10 de 24 puntos apenas 2 victorias 4 empates y estas últimas 2 derrotas lapidarias por la forma con Argentina y con Brasil siempre hablamos de que tenemos que mirarnos para competir obviamente con los mejores pero la distancia mostrada esta semana con Argentina y Brasil es demoledora perder 3 a 0 perder 4 a 1 y saber que podrías haber perdido 5 o 6 a 1 tiene que mirar el equipo de una manera brutal lo que puede ser el presente creo que en definitiva estamos hablando de una triple fecha que terminamos con 1 de 9 que apenas hicimos un gol de tiro libre por parte de Luis Suárez que en definitiva bueno se genera ahí una expectativa de una producción realmente muy baja un equipo que tuvo problemas en los laterales que repitió laterales que tuvo problemas en la contención que de vuelta el técnico lee mal la situación cuando sacan el entetiempo a De La Cruz que había sido de lo mejorcito a ver con el partido ya casi laudado porque un 2 a 0 era una diferencia ya grande en ese momento y mucho más grande todavía en lo conceptual desordenado Uruguay mal parado no es acumular volantes cuando los volantes quedan estirados y cuando le ganaron la espalda permanentemente y rendimiento muy bajo de los jugadores porque es real que uno le va a chacar al técnico porque es el que elige los jugadores es el que tiene que buscar la estrategia motivarlos y ponerlos en cancha y después bueno todo lo que se habló mucho de la gestión de minutos que ha sido terrible la gestión de minutos de Tabárez en esta eliminatoria entre las decisiones del partido con Colombia las decisiones tarde del partido con Argentina el sistema táctico de ese día y después los cambios y luego también la integración contra Brasil y la reformulación dentro del partido todo es de las peores etapas de Tabárez a la hora de tomar decisiones en esta fecha de la eliminatoria pero aparte de eso están los jugadores acá hubo jugadores que mostraron un nivel bajísimo en esta triple fecha hubo jugadores que tampoco tuvieron la capacidad de liderar lo que podía ser salvar para el equipo no lo pudo hacer Cavani no lo pudo hacer Godín no lo pudo hacer Valverde no lo pudo hacer Ventancur acá hay que pedirles a todos siempre un plus y un poco más y acá yo escuché la conferencia de Godín el otro día de Tabárez hablaron de puertas adentro el compromiso a cambiar la cara del equipo y a los 20 minutos perdíamos 2 a 0 y a los 10 nos comimos un gol tonto por más que es una preciosa jugada en la diagonal que mete Neymar y en el pase que le pone Rafinha se quedan Andes no sigue el corte se hunde Coates eluden fácilmente a Mulera y terminan resolviendo entonces enseguida el equipo se cayó entonces acá hay un tema en este momento que me parece que el mensaje no está llegando entonces ¿por qué hablo en esta situación? ¿o por qué después de estos sacudones podemos decir bueno es momento de que también la dirigencia meta mano pero no solo el ejecutivo tiene que estar preocupado tiene que estar preocupado los presidentes de los clubes del fútbol uruguayo porque puede ponerse en zona peligrosa la clasificación al mundial yo no soy tan drástico en que no vamos al mundial porque hoy Uruguay está en una posición quinto porque todavía estamos arriba de varios equipos que están 3 o 4 puntos abajo pero lo que más me preocupa es la forma la forma y las señales acá no hubo una zona señal de recuperación hoy después de lo lamentable del otro día con Argentina en la forma entonces me preocupa eso porque aparte también ya habíamos tenido una fecha muy mala en junio previo a la Copa América la Copa América por más que quedamos afuera por penales tampoco mostró una evolución global y general en septiembre los puntos no fueron malos 7 de 9 fue malo capaz que la producción futbolística sobre todo con Perú en Lima y con Ecuador que ganamos de milagros si no hubiéramos ganado aquel partido con el gol de Pereiro las cosas que estaríamos señalando en este momento porque el panorama sería terriblemente más complejo pero lo que más preocupa en esta instancia son las no señales que dio el equipo y que da la impresión porque me quiero guiar por la respuesta de los jugadores que los jugadores en este momento parece que le soltaron la mano al técnico porque si no no se explica el derrumbe conceptual porque hay formas y acá conceptualmente fue un equipo que la fortaleza de Uruguay la parte táctica cómo se defendía cómo el equipo se paraba cómo era capaz de manejar los tiempos cómo era capaz de manejar las emociones en la cancha nada de eso se vio en la jornada de hoy ni tampoco con Argentina entonces si no hubo una capacidad de reacción bueno da la impresión de que hay algo más entonces los dirigentes tienen que darse cuenta y en esto hay que ser profesionales serios y saber por qué están en esos cargos entonces les llegó quizás la hora más difícil a Nons darse cuenta si hay fortaleza para salir de esta situación Argentina y Bolivia Argentina durísimo acá en Montevideo y Bolivia muy duro porque justo empezó a ganar en La Paz y se transformó en un rival directo para Bolivia el partido con Uruguay es una final directa para llegar al Mundial entonces ahora el técnico ya había dicho en su momento que había encontrado las explicaciones de por qué los problemas y cómo iba a mejorar bueno nada de eso se está viendo entonces hasta dónde se puede seguir confiando si el equipo cada fecha es peor y en los partidos contra rivales grandes te comes tres te comes cuatro y te pudiste comer siete, ocho, nueve sobre todo en el partido de hoy situación recontra delicada que tendrá que analizar el Ejecutivo los presidentes de todos los clubes estar atentos porque acá está la plata en juego de todos de cara a una Copa del Mundo y bueno ver cómo se sigue hay cuatro partidos el año que viene pero hay dos ahora en noviembre que pueden ser muy importantes sobre todo el primero con Argentina acá en Montevideo pero también pero también el otro porque ahora pasa a ser un rival directo Bolivia por lo menos para mantener en el quinto lugar de repechaje otra cosa que pensaba mientras lo estaba escuchando Federico yo creo que nunca este Ejecutivo de la AUF nunca se preparó o se imaginó que tenía que analizar a Tabárez porque hay toda una situación que es notoria y que yo creo que yo la percibo hace tiempo y lo hemos charlado en el programa mil veces hay como una especie de temor en la interna de la AUF con lo que diga Tabárez las decisiones de Tabárez muchas veces en la interna de la AUF quien parece ser el presidente es el técnico y el que parece ser el empleador es el entrenador y no el presidente Radio Manía Uruguay suscríbete al canal